¡Feliz año de mar! ¡Now! ¡Con Cuba! ¡Que lo caen con Cuba! ¡Para que lo vamos a decir en inglés! ¡Me vamos a decir en español! ¡Hello! ¡Fueltame a ver cómo te ha ido! ¡Si has conocido la felicidad! ¡Fueltame a ver! ¡Fueltame a ver cómo te ha ido! ¡Fueltame a ver cómo te va! ¡Y yo por aquí muy bien! ¡Y tú por allá que volá! ¡Charanga a verla! ¡Dicen que se siente bien! ¡Que en Miami es la locura! ¡Pero le falta a La Habana! ¡De chisme y la sabrosura! ¡Dicen que tiene dinero! ¡De carro que ya soñó! ¡Pero no encuentro en Miami lo que en La Habana llegó! ¡Ahora te voy a contar! ¡Algo que me sucedió! ¡Yo que... Un amigo es el que te hace falta, el que pone el pecho y para las balas! ¡Ahora es el abrazo a tiempo! ¡La palabra justa! En buenos y malos momentos... ¡No me han perdido unvisional Stanford! ¡No me han perdido un gran valor! Pero nunca se olvidarán de estas historias que vivieron Y aunque cada uno toma su rumbo ya nos veremos Y sigue el mundo y entre sonrisas nos volveremos a encontrar Son mis amigos, son mis hermanos, hacen sus pasos que hoy día nos vamos Y no se olviden de cuando en cuando de regresar Sé que todos bien sabrán que todo cambia con el tiempo Que nada dura para siempre, que sin final no existe el cuento Y sé que algunos se dirán No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin super No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Porque siempre estarán en mí Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo Siempre serás mi amigo No importa nada más